diferencia con lo que está ocurriendo en nuestro país y es que los dirigentes de Perú Libre saben que en un país de tradición conservadora como el Perú deben apurarse. Las expropiaciones son un tema muy ágil en Venezuela porque la mayoría de ellos no fueron televisadas, no fueron públicas, fueron más de 2.500 empresas y algunos consorcios importantes. En 2017 Leonardo Obrito también huyó de su país temiendo ir a la cárcel durante el régimen de Nicolás Maduro. Este joven político fundador de la ONG Sociedad Bastiat Venezuela ha vivido en carne propia que ninguna expropiación a una empresa privada ha servido para mejorar la vida de los ciudadanos. Ellos expropiaron todas estas empresas que se dedicaban al agro que satisfacían casi el 80% de las necesidades del agro del país. Era una empresa española si mal no recuerdo. La llamaron Agropatria, la expropiaron y ahorita no produce ni un kilo de arroz. Un ejemplo es esta fotografía de Franklin Brito, un productor agrícola que ganó notoriedad internacional cuando hizo una huelga de hambre para protestar en contra de la expropiación que Hugo Chávez ordenó contra 290 hectáreas de su finca en el estado Sucre para pasarla a manos de burócratas estatales. En ese tiempo Hugo Chávez y su banda comunista lo dejaron morir antes de devolverle su propiedad. Lo único que yo quiero es justicia y la justicia no debería negársele a ningún ser humano. Vea presidente cómo estoy de flaquito, no me dejen morir. Copando las entidades públicas. Otra situación que ya se vive en nuestro país y que en Venezuela ocurrió al poco tiempo de llegar Chávez al Palacio de Milaflores es el copamiento de las instituciones públicas. Es decir, que el Partido Socialista de turno saca a gente que llevaba muchos años en diversas instancias del sector público para colocar personas sin experiencia laboral, pero comprobada experiencia política. y suplantar todos estos cargos, sobre todo los altos y medios de los ministerios, con personas de su confianza. Uno de los cambios más significativos fue, por ejemplo, en el año 2003, si mal no recuerdo, cuando Jorge Rodríguez llega a presidir el Consejo Nacional Electoral, que es más como el JNAK y Jorge Rodríguez era un aliado al chavismo. En Venezuela, para ser funcionario público, usted tiene que formar parte del Partido Único de Venezuela, es el PSUV. Tiene que ser militante, tiene que tener su tarjeta de inscripción. Triturando los medios. Lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podíamos tratarlas con puentes de seda. Inclusive ahora, Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí. Esta frase del Ministro de Transportes, Juan Silva, termina por demostrar la verdadera intención del gobierno con los medios de comunicación. Vamos a ganar. Y tu programa y tu persona van a tener que ganar. Señorita, por respeto que te mereces, retírate. Por favor, por favor, por favor. Se utilizaban otras instituciones como el CENIAT, que para el Perú sería SUNAT o INDECOPI, para sancionar y multar a los medios de comunicación con cantidades exorbitantes que eran imposibles pagarlas y prácticamente el gobierno terminaba teniendo la posesión del medio de comunicación. El proyecto de Ley de Perú Libre para regular contenidos es un calco de lo que ocurrió en la dictadura venezolana. Allá se llamó Ley Resorte. Le decimos Resorte porque es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esta fue una ley donde básicamente todos los contenidos programáticos y todas las cosas, en pro del bien público, porque siempre se hace en pro de la comunidad, en pro del general, iba a ser revisado por el Estado, por una comisión que iba a regular todas estas cosas. Callar a la prensa incómoda es el sueño húmedo de Perú Libre. A tal punto que lo han dicho con concha y pana frente a los mismos periodistas. El bozal de Arepa. El 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar Yanapa y Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta. El bozal de Arepa es un término venezolano que hace referencia a callar al pueblo con comida, regalar bienes, alimentos y, si es posible, dinero. Algo que hacen muy bien los comunistas para tener sometida a la población. El regalo de cosas, la inscripción en las mal llamadas misiones, Misión Milagro, Misión Robinson, donde se le pagaba a las personas por aprender a leer cuando ya sabían leer, pero creó un clientelismo de la población. Asistencialismo puro y duro. No solo para los pobres de la nación, sino algo también dirigido a la clase media. Todo esto ya lo estamos viviendo. Cada acción del gobierno, cada gesto, cada palabra. Todo nos puede llevar, si no hacemos algo, a ser los próximos migrantes en llenar países vecinos. La historia está repitiéndose a pasos acelerados. Lo que falló en Venezuela realmente fue la oposición. Nosotros tuvimos un juego muy democrático, muy limpio, muy justo, muy constitucional, pero estábamos lidiando con criminales y no entendíamos la naturaleza del enemigo al que nos enfrentábamos. Corresponde al Estado tomar acciones. Muchas gracias. Un abrazo. Lo que el presidente dijo, no, no somos comunistas, no somos, no venimos a estatizar a nadie. Se fue a México, lo huevió de lo lindo a los mexicanos. Si será, si será menso el limbo. Se lo paseó a AMLO, se fue a Estados Unidos, se paseó por Washington, se paseó por los M22, pero... Olvídense. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Wilax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.